Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Quiero llegar de mordido Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo Amarnos una vez más Eres mi vida, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti Un amor Y un amor Y un amor Ay, 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 amándote Donde tú estés amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir amándote Y llegando con toda su rabia A bailar con los llairas Y su sabor tropical Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo Amarnos una vez más Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Y yo viví junto a ti Un amor de verdad Ay, 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 amándote Donde tú estés amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir amándote Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Concederás el amor Qué lindo Un bonito corazón Cumbia Cuando nace el amor Con la luna llena de estrellas Cuando nace el amor Con la luna llena de estrellas Tu mirada es la más bonita Cuando estás tú cerca de mí Cuando estás tú cerca de mí Ay, ay, amor Tú me rompes el corazón Ay, ay, amor Al mirarte eres mi pasión Ay, 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 amor Tú me rompes el corazón Ay, 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 amor Al mirarte eres mi pasión Hoy me vestí de domingo Y me fui para tu casa Me puse loción de gringo Y mi chamarra sin grasa Cuando tu padre la puerta me abrió Y me sentó en el muchido sillón El mundo encima de mí se volcó Y en todo el cuerpo sentí un temblor Y cuando él me preguntó ¿Cómo te iba a mantener? Dígame usted que trabaja Y cuánto es que gana Ya dígame joven Ya dígame ya Sin chamba Pues como joven sin chamba 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 Sin chamba Ay, sin chamba Ay, sin chamba Ay, sin chamba Ay, sin chamba Pues como joven sin chamba Sin chamba, pues como joven sin chamba Sin chamba, pues como joven sin chamba Sin chamba, pues como joven sin chamba Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer De noche le ando buscando, buscando solicitudes No puedo dormirme solo, siempre me busco un consuelo No puedo dormirme solo, siempre me busco un consuelo Me han dicho las palabras lenguas, pero mala conciencia No han de decir mazón, serás cuando les dé mi querencia No han de decir mazón, serás cuando les dé mi querencia Soy pobre, me mantienen casado pero me quieren Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Me pides matrimoniarme Me pides encadenarme ¿Cómo crees que de gusto, de vivo voy a condenarme? ¿Cómo crees que de gusto, de vivo voy a condenarme? Tengo un corazón sincero, llenito de apreciaciones No manto las ilusiones, pues a toditas las quiero No manto las ilusiones, pues a toditas las quiero De noche le ando buscando, buscando solicitudes No puedo dormirme solo, siempre me busco un consuelo No puedo dormirme solo, siempre me busco un consuelo Me han dicho las malas lenguas, soltero, mala conciencia No han de decir mazón serás, cuando les de mi querencia No han de decir mazón serás, cuando les de mi querencia Soy pobre, me mantienen, casado pero me quieren Soy pobre, me mantienen, casado pero me quieren Desde lejos, desde lejos, desde lejos he venido Solo buscando tu amor, y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá, desde lejos he venido Desde lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá, te regalo mi corazón Si quieres tómalo, si quieres tómalo, si quieres llévatelo Si no quieres dejalo, te regalo mi corazón Si quieres tómalo, si quieres llévatelo, si no quieres dejalo Música 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 ¿Dónde estás? Que no te encuentro amor, donde mi ilusión Hasta ayer todo iba bien, vida ¿Dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Música Como el agua, como el aire, tú quieras ni existir Nada quiero como a ti, vida Ay, ¿dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Música Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Música 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 ¿Dónde estás? Música 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 Espero me recuerdes con cariño como yo Son tantos los motivos que llevo en mi corazón Momentos tan hermosos nunca los he de olvidar Por eso yo te pido que tú debes regresar Sí, 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 sí Esto es un sueño de amor que estoy viviendo hoy Pensando en tu calor Sí, esto es un sueño de amor Por ti tengo pasión, si tú eres mi razón Nunca, nunca, nunca Mi razón, con sentimiento Nunca he dejado de amarte, mi linda morenita Porque tú fuiste mi vida, mi único amor de verdad Aún conservo en los labios aquel amargo sabor Del beso que me dejaste cuando dijiste adiós Ay, 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 ¿dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Hay el amor Y es cosa tan rara el amor Alegría, desilusión Hay cosa tan rara el amor Como lluvia con sol El amor, luz que enternece el alma, el amor, hay cosa tan rara El amor, lágrimas en la almohada, el amor, es ternura y pasión Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Es dulce como miel, amargo como miel, tan bello como miel, tan bello como el sol, dulce como un adiós Amor siempre te quise ver Siempre fui yo quien te busque, y tu jugaste con mi amor, y tu jugaste con mi ilusión Siempre fuiste pensando en ti, tu no sabes cuanto sufrí Porque te fuiste mi amor de mi, porque te fuiste que no te di Ahora vuelves como si nada hubiese pasado, solo buscando un cariño vuelves a mi lado Pero te digo vete, amor te digo vete, pero te digo vete, no sabes cuanto sufrí Pero te digo vete, pero te digo vete, no sabes cuanto sufrí Y llegando con toda su rabia, el hierro de la cumbia, sonido boxer ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cumbia! ¡Lleva a la casa! ¡Cumbia! 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 Zola buscando un cariño vuelves a mi lado Pero te digo vete, cuando te digo vete, pero te digo vete, no sabes cuánto sufrir Pero te digo vete, cuando te digo vete, cuando te digo vete, cuando te digo vete, no sabes cuánto sufrir Y llegando con toda su rabia, el perro de la cumbia, Sonido Boxer